Música Yo voy arrastrando los pies así nada más para... Ahí vamos, ahí vamos A ver, a ver Vamos bien, vamos bien Quítamela, quítamela Mira, ¿dónde estás? Está bueno ¿Ya viste las gradas de ahí arriba? Ay, no Llevamos ocho años, cuatro meses, dos días Tres mil cuarenta y seis días juntos Hemos compartido muchas alegrías Entre de una de ellas, que es esta El fútbol, la pasión, los diablos rojos del Toluca, nuestro equipo preferido Y aquí en este estadio Quisiera pedirte que te cases conmigo ¿Qué dices? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Al Club Deportivo Toluca Sí, mil veces sí ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa!